Hola, episodio número 38 ya del ciclo libros para atorrantes, un ciclo destinado a ofrecer sólo una hoja de ruta sobre el material aquí traído, sometido a breve y fácil análisis para que vos después puedas hacer tus propias indagaciones, investigaciones, estudios, etc. con mayor profundidad y paciencia lo que pasa es que en nuestros tiempos en Youtube, en las redes, no nos permiten hacer comentarios con mayores detalles, precisiones y la profundidad, insisto, que se merecen el material, los libros, los textos que traemos aquí, que presentamos en este ciclo de libros para atorrantes por eso le hemos puesto ese nombre, libros para atorrantes atorrantes, para los que no están dentro de la Argentina, significa algo así como vago, o perezoso, ¿no? un chanta en lunfardo, ¿no? es alguien que, bueno, el chanta ya es otra cosa, es aquel que es consciente de que está haciendo una valga la redundancia achantada pero, este, no tiene nada que ver con la atorrantes por ahí, este, se utilizan como sinónimos en lunfardo, pero no son específicamente, no connotan lo mismo ahora, este, obviamente es irónico lo que está definirnos como libros para atorrantes es una cuestión de tiempos, insisto, nada más y la ironía, justamente, va a ser un elemento esencial para el libro del que hoy vamos a hablar que es Voltaire, de Pierre Lapapé es un libro del año 1994, del siglo pasado pero aquí tenemos una edición del año 98 si mal no recuerdo si, 98, esta es la edición de 1998 Voltaire, eh, de Pierre Lapapé este, es una biografía la biografía sobre el filósofo francés François Magui, algo, eh, más conocido como Voltaire Voltaire es por un anagrama, por el origen el pueblo original del padre al Volte, eh, lo da vuelta, entonces queda Voltaire este, Voltaire es una figura clave no solo en la historia francesa sino también en la historia universal y en la, no solo también en la no solo en la historia política, me refiero sino en la historia cultural considerado el primer intelectual en el sentido moderno en el sentido actual que le damos a la palabra intelectual lo que connota lo que significa para nosotros intelectual bueno, es considerado el primer intelectual en el sentido moderno de la palabra la ironía ha sido siempre una de las características de Voltaire porque su estilo su estilo literario su prosa filosófica sus ensayos sus cartas, sus comentarios siempre están recargados de una fina y a veces mordaz ironía la ironía es su signo característico Voltaire está ligado a la ironía la ironía como medio de propagar sus ideas ¿cuáles son estas ideas? bien, Voltaire es uno de los pivotes de los máximos si no el más representante de la llamada ilustración del siglo de las luces que es el siglo XVIII el siglo que Voltaire vivió el siglo XVIII el iluminismo es claro el siglo de las rupturas pues es el siglo de la revolución francesa de 1789 Voltaire no llegó a ver la revolución francesa sí, algunos episodios callejeros que la anticiparon algunos de esos episodios él también los protagonizó pero de una forma individual ya veremos algún detallito sobre sobre lo mismo sobre estos acontecimientos personales Voltaire nació en París en 1694 y murió allí en la misma ciudad en 1789 no llegó a ver la revolución el período del terror las guillotinas que subían y bajaban y rebanaban cabezas incluso las de los reyes Luis XVI y María Antonieta la austríaca no llegó a ver eso supongo muchos creen que no lo hubiese aprobado eso quedará en el tintero de la historia el libro de la papel lo pone a Voltaire como una figura patriótica esto es muy interesante lo que tienen los franceses de poner a sus intelectuales en el pedestal de próceres nosotros en la Argentina ponemos generalmente a militares y a políticos en ese panteón nacional los franceses también pero al mismo tiempo ponen a los intelectuales entonces la papel escribe la biografía de Voltaire como un héroe nacional un héroe patriótico se siente eso en cada página del libro de la biografía claro entre biografiado y biógrafo hay una relación muy especial yo en un momento hice también una biografía por supuesto mucho más modesto que esto y se siente y tuve que esa íntima relación con tu objeto de investigación que es el biografiado tuve que leer algunos textos investigaciones sobre qué es la biografía y todos lo mencionan se genera esta empatía entre el objeto de investigación la trayectoria individual de un hombre en este caso Voltaire y este quien la realiza esa empatía esa relación empática es muy interesante bueno y porque a veces también carga de cierta subjetividad cada página escrita Voltaire fue un intenso polemista incansable polemista dejó una obra literaria y filosófica muy muy notable muy ardua estudió con los jesuitas en en Louis Regan de París hacia el 1711 el abat de Chateaeneuve lo introduce en la sociedad libertina del temple las intrigas políticas en Voltaire en el joven Voltaire van a crecer desde ese momento muy muy este desde muy temprana edad el interés por la política ha sido este crucial en su vida este lo introduce en esa sociedad y Voltaire pronto va a entablar una carrera como diplomático lo encontramos hacia el 1713 en la Haya y allí también protagonizando algunos este romances romances que siempre fueron algo a veces escandalosos este un hombre apasionado como buen francés patrióticamente el libro está orientado también a eso este regreso de regreso a Francia escribe versos versos contra el regente y esto lo llevará por primera vez a la cárcel a la Bastilla este 1718 publica Edipo hay un interés por el teatro por la tragedia también desde muy temprano este después de la cárcel Voltaire no es cierto va a adquirir este nombre no de algo pasa a llamarse Voltaire de Voltaire no este prácticamente en el destierro en 1726 de nuevo en Francia hay un altercado con el Chevalier de Rouen el caballero de Rouen que lo lleva nuevamente a la Bastilla pero esta vez estuvo preso durante cinco meses la pasó mal pasó muy mal este después de salir de la cárcel se traslada a Gran Bretaña en Gran Bretaña crece mucho su el interés por el público inglés por su teatro en 1734 las cartas filosóficas escribe en 1734 y allí este despliega su carácter irónico no este la tragedia Siret es del mismo año también comienza su interés por la física por las leyes de Newton y a Europa lo celebra Francia Inglaterra lo celebran como el gran divulgador divulgador de ideas divulgador de conocimientos este Luis XV lo va a introducir nuevamente en Francia en su corte y en 1746 Voltaire finalmente entra en la academia en la prestigiosa academia francesa allí publica Orestes se va se va también de la corte y va a a ir en la corte francesa y se dirige a la corte este prusiana con Federico II el Grande él ya estuvo con Federico II en otra oportunidad lo conocía y allí con Federico seguirá estudiando después no se llevará muy bien con Federico II dentro de lo que se conoce Federico de Prusia está dentro de lo que se conoce como la monarquía ilustrada esos monarcas que comienzan a ver a la ilustración a la a la razón humana ponerla por encima de todo por como una divinidad por eso hablamos de la diosa razón este escribe el siglo de Luis XIV un rey uno de los capetos los luises son capetos de la dinastía de los capetos uno de los reyes más importantes uno de los marcas más importantes dentro de Francia hasta que rompe con Federico se dirige a Ginebra Ginebra allí critica mucho a Calvino lo que había sido Calvino en el siglo XVI al reformador este por el altercado con el médico Miguel Cervet que lo mandó a la hoguera Cervet había hecho investigaciones sobre la sangre en el cuerpo humano por eso fue llevado a la hoguera bien y comienza también a criticar a otro gran ginebrino Juan Jacobo Rousseau sobre Rousseau dijo que era un hombre que estaba empeñado en que el hombre vuelva a caminar en cuatro patas que era involutivo involutivo dijo que Juan Jacobo Rousseau es mantiene un pensamiento involutivo ¿no? Rousseau va a ser después va a dar hincapié al romanticismo y acá es el racionalismo el iluminismo la razón es signo de luz el siglo XVIII es el siglo de las luces finalmente colabora con la enciclopedia francesa se dirige a Fernet hay ahí también una relación con la condesa de Châtelet en el medio etcétera algunas algunas intrigas palaciegas en la corte francesa madame de Pompardou etcétera que muy bien no se llevaban era la amante del rey bueno así que Voltaire era fue todo un personaje este en ese sentido escribirá el tratado de la tolerancia finalmente el diccionario filosófico donde habla de la argentina sin saber que era la argentina y este el diccionario de 1764 y cándido el optimismo refutando las ideas también habla así de buenos aires el río de la plata el paraguay en busca del dorado la ciudad de oro así el optimismo optimo lo bueno lo mejora en latín refutando refutando las ideas de Leibniz sobre el mejor de los mundos posibles que no era este mundo bien como ya te dije nuestras ideas se agotan porque se agota nuestro tiempo espero que te haya gustado que te haya servido chau